y ya se siente el espíritu navideño aquí en el hormiguero y ya faltando días nada más para navidad vamos a hacer algo muy especial para todos los paraguayos y ya está con nosotros Julián Endara que vamos a hacer hola Julián ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien. Bueno vamos a hacer algo muy típico que se suele consumir acá en Asunción o en Paraguay o no sé si es también en Argentina la verdad no conozco muy bien. Los argentinos nos roban algunos platos algunas cuestiones tradicionales acá igual le mandamos un beso grande. Y en Colombia nosotros por lo general no tenemos esta tradición pero para mí es muy similar a una sangría. Bueno entonces vamos a hacer un clérico. Ah clérico me encanta. Tenemos los ingredientes yo tengo por acá algo de fruta ya picada, tengo unos 30 gramos de melón, tengo unos 30 gramos de piña, algunas uvas, más o menos la misma cantidad de todas las cosas. Tenemos manzana, tenemos naranja y en esta ocasión yo le voy a poner una variación que le vamos a poner también pomelo cortado a vivo. Ah pomelo muy bien. Vamos a iniciar normalmente bueno en los otros ingredientes son vino tinto, se le puede poner jugo de naranja y agua con gas también pero nosotros vamos a utilizar una bebida gaseosa el cual tiene gas y tiene sabor a naranja. Claro una gaseosa de naranja. De naranja. Muy bien. ¿Vale? Puede ser cualquiera que encontramos en el mercado. Entonces vamos a simplemente esto es algo rápido sencillo como fácil de hacer vamos a cortar la naranja en segmentos o a vivo. Lo que yo hago es sacarle las dos caras. Ahora vamos a mirar que la naranja tiene unas rayitas vamos a meter el cuchillo por ese sector y vamos a empezar a sacar los segmentos. Ok. ¿Sí? Sacamos todos los segmentos de la naranja perfecto. Muy bien. Ahora yo voy a aprovechar lo que me queda de naranja como lo decíamos con las manos vamos a exprimir para aprovechar todo el jugo ese que también tenemos de naranja. Súper bien. Perfecto. Siempre con las manos bien limpias bien lavadas obviamente para evitar problemas de contaminación. Después con el pomelo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar las dos caras y vamos a retirar la piel. Esta piel es un poco más gruesa. Les cuesta un poco más. Hay que sacarle bien más todavía si es pomelo porque si no le deja amargo. Muy amargo. Pomelo rosado en esta ocasión. Ok. Bueno exactamente lo mismo que hicimos con la naranja. Vamos a hacer con el pomelo rosado. Ahí estamos. Sigue saliendo el líquido también. Es súper importante porque nos va a aportar otro sabor. Uy, eso voló. Ahí está. Y hacemos exactamente lo mismo. Ay, perdón. Ahí está. Exprimimos también el pomelo. Exprimimos un poco. Claro. Ahora tenemos por acá manzana. Ese mismo líquido que acabamos de tirar ahí dentro de él, el bowl que estamos armando, nos sirve también para que no se oxide la manzana. Claro. Súper importante. Ahora lo estamos haciendo a modo de demostración, por supuesto, para nuestros televidentes de enciestados. Pero por lo general, esto lo van a preparar seguramente en su casa en baldes porque es para toda la familia. Aparte se toma una y otra vez. O sea, va y repiten. Así que en sus casas van a preparar seguramente mucho más. Vamos a agregarle algo de manzana. Precisamente como tú lo acabas de decir, estamos haciendo alguna porción no tan grande. Tenemos ya la manzana lista. Como les decía, yo tengo por acá un poco de piña o ananá. Piña. También la vamos a cortar un poco más pequeña para que se vea más delicado, ¿ok? Vamos a tener un poco de melón. Lo que no ponemos son frutas que se vayan a tratar de deshacer. Claro. Viste que a veces si vos le pones a esto mamón, de pronto por el líquido después se va a deshacer un poco y va a terminar volviéndose como un puré. Entonces queda muy diferente a lo que estamos buscando. Totalmente. Bueno, tenemos el melón y le vamos a agregar las uvas. Las uvas me imagino que se ponen completas. Sí. Para que no las encontremos. Yo precisamente encontré estas uvas en un supermercado que no tienen semilla. Ah, mejor. Entonces no tiene un problema de que está comiendo y ta, la semilla en el diente o en la muela. Entonces estas no tienen semilla. Después vamos a mezclar. Yo le voy a agregar, el hielo lo voy a agregar directamente en las copas. Ok. Para que no vayamos a tener ningún problema ahorita en la forma de servir. Y si no esto es para mantenerlo bien frío, vamos a poner un poco de hielo. Y después, por supuesto, vamos a necesitar cuchara porque tenemos que comer las frutas. Ok, vamos a necesitar unas cucharas. Bueno, ahora es súper importante, Dalis, empezar a macerar la fruta con un poco de azúcar. Aparte que le va a aportar un sabor más dulzón. Aquí va a empezar a saborizar también nuestras frutas. Bueno, cuando tengamos ya todo cortada nuestras frutas y ahí se le pone primero el azúcar. El azúcar. Antes que las bebidas. Para que se disuelva. Ok. Claro, para que se vaya disolviendo también. Y vamos a empezar a agregar la parte de la bebida gaseosa. Ok. La gaseosa es porque para que le de esa espuma. El espumante, claro. Ok. Si ustedes en sus casas quieren y tienen, bueno, pues naranja y esto, pues lo que hacen es ponerle una soda o una agua con gas con el jugo de naranja. Perfecto. Estamos ahí. Qué rico. Este sí me voy a probar con muchas ganas. Este sí. Y bueno, está buenísimo. Sí. Riquísimo. Mientras estamos sirviendo las copas con Julián, ya de nuestro clérico, tenés en pantalla lo que es la receta del clérico. Ahí seguramente lo vas a hacer en tu casa ahora que ya llega la Navidad para que tus hijos también aprendan y empiecen a recibir esta tradición maravillosa que tan feliz nos han hecho a nosotros en nuestra infancia. Por supuesto. Qué delicia. Y también, por supuesto, agradecer a Primicia que quien presenta el bloque de cocina con Julián Endara y también nos garantiza siempre el maravilloso sabor de nuestras comidas. Bueno, Dalí, si vamos a terminar con una rodajita de pomelo, de naranja, de cualquiera de las frutas, simplemente como para que se vea lindo. Muy bien. Muy chuchi. Muy bien. Bueno, vamos a brindar, Julián, un placer trabajar contigo. Feliz Navidad. Lo mismo. Feliz Navidad. Feliz Navidad también a todos ustedes en sus casas. Que Dios los bendiga. Y bueno, a disfrutar de un buen clérico. Sí, totalmente. Vamos a probar. Me encanta. Muy rico.